Vamos el rojo, tenemos que volver como grandes, hoy hay que ganar, cueste lo que cueste, perdimos, empatamos o hay que ganar, a morir, volver a la primera siempre, nunca nos tendríamos que haber ido, pero bueno, hicieron las cosas muy mal. Que gane, si no gana, no sé, pero tiene que ganar sí o sí, si no le ganamos lo sí, ya no somos nadie, tenemos que empezar a ganar. Espero que cortemos esta racha de que no hubo triunfo y bueno, que salgan a ganar de una vez por todas. En los primeros partidos nos sumamos a Sampera un punto y ni si depende de un hilo, depende del resultado, no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Esperamos ganar, qué sé yo, está distinto al partido pasado, tenemos más esperanza. Si no ganamos hoy, estamos en el horno, porque venimos de arrastre, venimos mal. Si no fuera por nosotros, no se llenaría la cancha. ¿Espera volver a la primera? Más bien, cuanto más pronto mejor. ¿Van a ganar? ¿Cuánto? Cuatro a cero. Cuatro a cero. Hay que apoyar, porque es un mal momento lo que estamos pasando y como estuvimos en primera, veníamos siempre, seguimos apoyando al equipo, a Brindisi, al club. Y lo mejor que tenemos es la gente.